Hola, hola, soy Carla. Hoy vamos a hacer algo muy chulo porque vamos a hacer un tour, que es como cuando os muestro algo y hacemos como un wall throw, que vamos viendo algo, vamos viendo algunos pequeños detalles de alguna cosa en concreto, ¿no? Y dirás, bueno Carla, muy bonito todo. Te preguntarás, ¿qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Pues os voy a mostrar algo que me ha gustado muchísimo, lo vamos a ir viendo, por eso lo del tour, un tour virtual. Entonces dirás, ¿qué es? Bueno, digamos que vamos a viajar un poco en el tiempo y dirás, bueno, para viajar en el tiempo necesitamos una máquina del tiempo. Entonces, a no ser que vivas con Doraemon y tengas una máquina del tiempo debajo del escritorio o una cosa como esta, es como del Doctor Who, que es la TARDIS, ¿no? Que es para viajar en el tiempo. Pues dirás, pues no podemos viajar en el tiempo. A no ser que estés viendo un vídeo mío, porque vamos a viajar en el tiempo. Ajá. Y dirás, bueno, o sea, vamos a ver algo que es antiguo, ¿no? Y dirás, sí, es antiguo. A lo mejor lo viste, porque muchos de vosotros, pues a lo mejor habéis vivido esa época. Yo, de hecho, no lo llegué a, digamos, a vivir, porque mi primer PC tenía Windows XP, pero antes del XP había otro sistema. Había Windows 2000, Windows 98, Windows 95, etc. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Aparte que lo he puesto en el título, el Chroma me hace una cosa rara aquí. Pues vamos a ver a Windows 98. Y dirás, oh, Carla, vamos a ver Windows 98. Pues sí, pero no exactamente. Vamos a ver una recreación de ese sistema operativo. Una recreación que tiene mucho mérito, porque está en la con Javascript. Y dirás, bueno, ¿qué es Javascript? Pues el lenguaje ese típico que se suele usar en páginas web. Entonces, pues, esta recreación está hecha con HTML, está hecha con CSS y Javascript. De ahí viene su nombre, 98 Javascript. Y tiene mucho mérito porque yo, por ejemplo, pues conozco HTML, conozco CSS y conozco algo de Javascript. Javascript y Javascript es un lenguaje que a veces es bastante complejo, ¿vale? No es que sea difícil, pero a veces como que te marea un poco, ¿no? Entonces, pues tiene muchísimo mérito. Y dije, pues hay que hacer un vídeo de esto, sí o sí. Así que, vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, pues abrimos un navegador cualquiera y lo único que hemos de hacer es escribir 98 Javascript. Y como veis, pues ahí aparece. Y pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos a Windows 98 con un fondo que es un cielo, ¿no? Entonces, pues, bueno, Start, ¿no? Porque el sistema empieza ahí, en el Start. Y dirás, oh, un pastelito. A ver, vamos a abrir la imagen en una pestaña nueva. Y bueno, es un pastelito de fresas. Bueno, me parece curioso que el menú inicio tenga un pastel. Porque, bueno, ya que es una recreación que se ve bastante bien imitada, pues, lo lógico sería pensar que el menú inicio también tendría las aplicaciones y eso. Y lo único que hizo es colocar un pastel y ya está. Entonces, esto me hace pensar que las aplicaciones no están en el Start, sino que están aquí todas en el escritorio. Pero, ah, curioso, puedo seleccionar todo, bueno, puedo seleccionar los iconos del escritorio, ¿no? Está bastante bien. Luego, en la otra parte tenemos la bandeja del sistema, tenemos la hora. Time to get an old clock. O sea, cuando hago clic en la hora, hace eso. Y luego los iconos, pues, good day to you. Cuando selecciono el calendario, have a wonderful day. Y cuando, esto, cuando selecciono el icono del altavoz, que están ahí detrás. Ahí están. Bueno, me gusta el sonido. Vale. Me parece que hacía ese sonido cuando el PC se quejaba por algún motivo. Entonces, tenemos aquí My Computer. Esto abre el cursor. Podría, no sé si se podría hacer que cambiara cursor. Porque estoy ocupando el de K de Plasma. Pero bueno. Me gusta el estilo clásico de Windows. Siempre me ha gustado. En XP lo ocupaban. Windows 7. Lo que pasa es que luego lo quitaron. Entonces, pues, había que utilizar el estilo nuevo, sí o sí. Pero como veis, pues, este estilo también me gusta. Creo que es muy old school. Creo que yo también soy algo old school. Porque me gusta. Se ve muy fluido. ¿Vale? Como ves, pues, al cambiar el tamaño de la ventana. Al mover. Pues, por ser en el navegador web. Pues, se ve bastante fluido. Supongo que si abres muchas ventanas. Entonces, a lo mejor. Produce un poco de lag. ¿Vale? Pero, como ves, pues. Se ve bastante fluido. Los menús veo que están bastante logrados. Sí, he cerrado la ventana. New no me permite hacer nada nuevo. No sé si al abrir el desktop. Aquí me permite tampoco. Bueno, no me permite crear archivos nuevos, etc. Simplemente está como decorativo. No sé si puedo borrar los. Delayed. Sí, vale. Puedo borrar. Es curioso porque. Bueno, al hacer clic derecho. No aparece el menú de Firefox. No me permite. O sea, me permite borrar. Supongo que puedo borrar. Todo esto si quisiera. Y al hacer clic en Rename. Tampoco hace nada. Ah, bueno. Mira. Al hacer clic cambia el tema. Son temas visuales. Vale. Esto está interesante. Lo pondremos así oscuro. Así. Se ve bonito, ¿no? Esto no cambia. No sé si en la versión original cambiaba. Y bueno, pues. Como veis, pues. Esto está muy, muy trabajado, ¿no? Porque la mayoría de botones veo que funcionan. Vale. Sobre todo el de las barras de herramientas. De barra de estados. Etcétera. Esto también. Los iconos. Vale. Todo esto funciona muy completito, ¿vale? El explorador de archivos. Está muy completo. Después. Todas las opciones estas son funcionales. Lo cual, pues. Tiene. Debe tener un trabajazo. Bastante importante, ¿no? Entonces, pues. Bueno. Hay muchas opciones que no están. Eso. Es obvio. Porque. Hacer todas esas opciones. Sería un trabajazo. Ya. Imperial. Ah, curioso. Tenemos aquí un script. De cmd. No sé si se pudiese. Bueno. Es que no lo puedo ejecutar. Solo abrirlo. Sí. He vuelto a cambiar el tema. Estos no hacen. Ah, sí. Sí que funciona. Estos son temas así clásicos. Bueno. Lo dejaré así. Que se veía clásico. Lo tenemos. My documents. No sé si aquí puedo crear. Tampoco. Vale. No puedo crear iconos. Es curioso. Los puedo borrar. Pero no puedo crear iconos, ¿no? Eh. Bueno. Son enlaces de... Antes el explorador de Windows te permitía abrir también Internet Explorer dentro de la misma ventana. El sonido de bienvenida. De Windows 98. La papelera de reciclaje. Que por lo que veo es... Es un enlace a Internet. Curioso. Vale. Y lo demás, pues, nada. My pictures tiene enlaces a Internet también. Internet Explorer. Internet Explorer, pues, como decía, el explorador de archivos y el Internet, como que es lo mismo, ¿no? Entonces, al abrir el Internet Explorer, pues, como veis, cambia un poco, pero es básicamente lo mismo. Es decir, estas dos ventanas, me parece que están construidas igual, ¿eh? Lo único que cambia un poco los iconos. Entonces, no puedo imprimir Google. Esta, si lo visitáis, lo podéis ver. Si hago clic en copiar y lo pego aquí, pegar e ir. Pues, como que puedo ver la versión antigua de Google con esta página web, archive.org. Que como que te permite retroceder en el tiempo, ¿vale? Eso te sirve para cualquier página web. Bueno, al menos para la mayoría, ¿no? Y, bueno, los iconos veo que son funcionales, favoritos. Bueno, estos no. Estos de aquí no. Y, bueno, como veis, pues, es básicamente el explorador de archivos, pero con un marco, ¿vale? Como veis, hay un marco para, como colocar páginas web dentro del marco, ¿no? De este marco. Es curioso que haya tardado en abrir el Paint. Como veis, pues, la primera vez ha tardado un poco. Aquí se desborda un poco los botones. Al hacer la ventana pequeñita, se desbordan un poco los botones. Pero nada, es un detalle que no tiene mucha importancia. Y el Paint está hecho con Javascript. Es el navegador, ¿vale? Supongo que es otro marco. Porque esto yo lo he visto en otra página web. El Paint, ¿vale? Como veis, pues, es esto, ¿vale? Esta aplicación, ¿vale? Dentro de la ventana. Creo que está hecho por el mismo autor. Lo cual tiene cierta lógica. Y, como veis, por estar hecho en Javascript, es muy fluido, ¿vale? Como veis, es súper, súper fluido. La verdad es que, cuando yo veo esto, digo, es que yo no sé nada de Javascript. Porque, no. Porque, como veis, si esto está hecho con Javascript, lo que yo sé de Javascript es nada en comparación a lo que ha hecho el autor. El autor de esto, las funciones que debe de haber ocupado con Javascript. Porque, como veis, puedo cargar una foto de mi PC, la puedo editar e incluso luego, pues, guardar. Y, como veis, pues, se guarda en el PC la foto modificada. Como veis, pues, es una pasada, ¿no? Que con Javascript se puede hacer esto. Y dirán, bueno, tiene cierto sentido. Porque ya existen páginas web como Kava, que te permite hacer, pues, presentaciones, etcétera. Pero, incluso hay una aplicación parecida a Photoshop, que también está hecho con Javascript. Es una página web y, bueno, pues, entonces tienes cierta lógica que se puede hacer también un Paint, ¿no? Con Javascript. El juego de las minas. Con la carita esta sonriente. Siempre me ha gustado el juego de las minas. Es cuando tenía Windows XP lo ocupaba. Y nunca he sabido, nunca he sabido cómo funciona el juego. Hasta que un día, recuerdo que estuve un tiempo trabajando de camarera. Y el dueño del bar me enseñó. Sí, dirás. El dueño del bar te enseñó a jugar esto. Sí. El dueño del bar me enseñó a jugar esto. Bueno, entonces, pues, los números te indican cuántas minas hay cerca. Entonces, pues, aquí debe haber una. Aquí debe haber una. Aquí también. Si aquí hay una y esta te dice que hay una, aquí seguramente no hay. Aquí debe haber dos. Aquí ninguna. ¡Cuatro! ¡Uf! Cuatro minas. Ahí. ¡Hala! Bueno, soy bastante mala. Aparte que si estoy grabando me pongo muy nerviosa y se me da fatal jugar. El nivel es simplemente el tamaño del tablero. Vale. Como veis. ¡Oh! Corculus. Es experto, pues, es un tablero muy grande. Luego, el juego que hay en Windows te permite, me parece que te permite hacer un tablero personalizado. Es decir, que, por ejemplo, lo haces más grande, etc. La grabadora de... ¡Ah! No lo voy a tocar, no voy a hacer que se vaya el sonido del vídeo. Pero se ve que me permite grabar. Supongo que como el Paint, pues, con audio. El solitario. Tendré que invitar a Mario a jugar. A Mario, de la red de Mario, que le gusta el solitario. El bloc de notas. Esto supongo que es más sencillo, porque debe ser un input. Voy a cotillar un poco. Es un textaria. Vale. Esto es más sencillo. Un textaria con la fuente, típica fuente de Windows 98. Así, mono espaciada. Supongo que me permite, sí, me permite guardar el archivo. Como veis, esto me permite dibujar. Me permite grabar sonido y guardar el sonido. Y escribir y guardar los archivos de texto. Vale. Winamp. Creo que esto era un reproductor. Sí, un reproductor bastante bonito, ¿no? Con máscaras. Con la máscara es el... En vez de verse con el mismo tema de Windows 98, pues, se ve con una máscara. Que es el aspecto visual. Antes, bueno, ahora supongo que también. Me parece que con VLC se puede hacer también. De aplicar máscaras a los reproductores de música. Antes era bastante típico. Recuerdo que cuando ocupé Windows Media Player. Que venía de Windows XP. Podías colocar máscaras, ¿no? Es decir, podías ocupar el reproductor de una manera normal. Es decir, con el aspecto de Windows. Pero luego también le puedes poner máscaras para personalizar el aspecto visual, ¿no? Pues, con Winamp, pues, veo que también se puede. Nunca he llegado a ocupar Winamp. Pero supongo que es lo mismo, ¿no? Y bueno, pues, es el típico reproductor multimedia. Que te permite escuchar canciones. No voy a escuchar nada. No voy a hacer que me salte el copyright. Pero es el típico reproductor que tiene sintonizador. ¿Sintonizador? Que es para modular un poco el audio que se escucha. En ese caso, la canción. Y bueno, esto supongo que es... No sé si es la velocidad. No, es el volumen. Esto, para que se escuche de un lado o entre el balance. El ecualizador. No el sintetizador. El ecualizador. Ay, que no me salía la palabra. Esta es la lista de reproducción. No sé si me permite añadir mis propias... Mira, los skins, ¿ves? No sé cómo puede cargar el skin. Pero veo que se puede cargar eso. Ah, y lo que aparecía al lado. Esto. Lo que aparecía aquí es el... Es como un efecto visual que según lo que escuchas, pues se va moviendo el efecto, ¿no? El Windows Media Player también tenía eso. Ah, las tuberías. Este era el salvapantallas de Windows 98. Tenía varios, pero creo que la mayoría de la gente tenía este salvapantallas. Aquí hay otro, que es como un cubo que se va transformando en globos, en estrellas, espirales, etc. Esta es la línea de comandos. Lo que casi nadie usaba, ¿no? Es que ¿para qué? Tenía interfaz gráfica, ¿no? Sí funciona. Veo que tiene los típicos directorios de GNEO Linux. Me parece curioso, ¿no? Que en una recreación de Windows tengas los directores de GNEO Linux. A ver, voy a ir a Home. Y a ver qué hay aquí dentro. Web User. Es que lo que piensas automáticamente es que las carpetas que muestras en el terminal deberían ser estas, ¿no? Pero veo que son diferentes. Por el motivo que sea, son diferentes. Luego la calculadora. Please wait. Esto nada. Nada del otro mundo. Y el pinball. Está hecho con Javascript. Ojo, ¿eh? Bueno, pues me gusta muchísimo. Esta recreación de Javascript. Tiene algunas... Recreación de Javascript, no. Recreación de Windows 98 con Javascript. Tiene lo más simple. A ver, se ve simple, pero... Esto, pues... Creo que he insistido demasiado en eso. Se podrían añadir cosas nuevas. Pero vaya. Creo que lo que hay ya es suficiente. Y bueno, me ha gustado muchísimo, ¿no? Eh, poder... Eh... Es que lo que me gusta de esto es que no solamente que está muy bien trabajado. Que lo puedes visitar públicamente. Sino que no necesitas tener una máquina virtual. Tampoco necesitas descargar una imagen ISO de Windows 98. Ni instalarlo en una máquina virtual, etc. Es que lo puedes visitar públicamente. Es decir, visitas esa URL en el navegador. Y automáticamente, sin tener que hacer nada, puedes testear un poco como era Windows 98, ¿no? Y esto está bien porque... Eh... Seguramente tú, como está viendo en este vídeo, pues a lo mejor ha vivido esa época. Pero habrá mucha gente que no. Y a lo mejor por curiosidad, por decir, ah, como era Windows, ¿no? Pues ahí puede probar como era Windows, ¿no? No al 100%, pero al menos un poquito, ¿no? Un poquito de Windows 98. Nos vemos en otro vídeo. Chao.